Mentiroso, compulsivo y sin escrúpulos. Lavanda, soflama, chulesca, felonía, traición, embaucador sin principios. Afán de mantenerse en la Moncloa a toda costa. Pagar el alquiler de la Moncloa. Eros son los argumentos que he ido escuchando en las intervenciones de Ciudadanos, de Vox y del PP para defender una proposición no de ley en la que discrepamos más o menos la mitad del arco parlamentario entre quienes defendemos los indultos de los independentistas presos con respecto a los que consideráis que no es oportuno. Y fin, no hay más. Eso sí, no nos den lecciones de libertad ni de valores constitucionales quienes están gobernando y quienes pactan con la ultraderecha. Eso sí que aquí no se lo vamos a permitir y vamos a argumentar para desmontar todos sus bulos, todas sus mentiras y esa estrategia trampista que está ensuciando algo tan bonito como el debate, el diálogo y el parlamentarismo. Señorías, ustedes están equivocando y aquí quien lo capitaliza es la ultraderecha. Y esto no lo digo yo, lo dicen sus votantes que se pasan a Vox. Frente a sus discursos de insultos y de odio, herramientas democráticas y diálogo. Seguimos.